atrás quedaron los tiempos en los que todos los procesos de compra comenzaban en google ahora apenas el 31 por ciento de las compras empiezan ahí también en su momento fue amazon no quien le arrebatara a google este trono por ser el sitio donde comenzaban las compras en su momento eran google luego poco a poco fue siendo amazon y hace apenas dos años tenemos que aproximadamente 70 por ciento de las compras ocurría no comenzaba el proceso de búsqueda en amazon o sea hace una primera búsqueda en amazon y luego el consumidor iba por otros lados ya se veía donde acababa pero era amazon el sitio a donde íbamos no a comenzar esas búsquedas y también eso ha sido un poco el germen de todo lo que vamos a dar el retail media no y de la importancia de las marcas de empezar a anunciarse en amazon en marketplaces y demás en lugar de únicamente en google debido a estos cambios pero bueno amazon también está siendo desplazado ese trono por ser el sitio donde comenzar las búsquedas ya que el número de compradores que comienza su compra en amazon ha caído un 15% en apenas estos dos últimos años y parece que el nuevo contendiente no aquí nos enfrentamos ese nuevo posible futuro vencedor es ni más ni menos que tiktok la realidad luego lo vamos a ver no pero viendo los datos es que el consumidor es más omnicanal que nunca parece que esta época donde existía sólo un sitio no que acumulaba prácticamente todo en su día la google que comenzaban las búsquedas o un segundo sitio como en su momento amazon donde también acumula mucho esta lucha de titanes donde sólo uno o dos acaparaban prácticamente todos todos está llegando a su fin y cada vez tenemos que el consumidor más variado tanto a nivel de cómo funcionan las distintas generaciones que tienen pues distintos intereses inquietudes y distintos canales preferidos como una realidad y es que muchos consumidores acaban comenzando sus procesos de compra y terminándolos en distintos canales la nueva realidad es que nuestro consumidor es más omnicanal que nunca yo soy corti de produja que si en este vídeo vamos a ver exactamente esto como el consumidor es más omnicanal que nunca vamos a analizar los últimos datos que tenemos de tendencias de consumo de dónde comienzan los consumidores sus experiencias de compra dónde las terminan y un poco ver no qué es qué es lo que está pasando y cómo como marcas como marketers o como profesionales del mundo digital no debemos entender todas estas estadísticas para que luego nuestras estrategias se adapten a la realidad del consumidor omnicanal según datos del consumer trend report del q2 de 2024 jungle scout es un informe que lanzan cada culo la gente jungle scout analizando cómo se comporta el consumidor digital mayoritariamente con datos de eeuu porque al final viene a reflejar bastante bien y quizás con algo de adelanto no las tendencias de compra vemos cómo está evolucionando por cada generación cuáles son los sitios preferidos para comenzar no un proceso de compra decir cuál es el sitio al que cada generación va para coger e iniciar un proceso de compra como decíamos amazon ha sido el gran vencedor de los últimos años pero vamos viendo como poquito a poco las nuevas generaciones van prefiriendo menos comenzar las compras en amazon aproximadamente 50 y poco por ciento los boomers comienzan las compras en amazon ya nos vamos practicando un 60 por ciento de la generación x pero los millenials pues apenas el 45 por ciento y la generación z apenas el 40 por ciento comienzan sus compras en amazon prefieren otros canales para comenzar sus sus compras en el caso de los buscadores mayoritariamente google pero pudieran ser otros la tendencia también es decreciente pero todavía peor es decir apenas el 45 por ciento de los boomers prácticamente la misma cifra de los generación x un 40 por ciento entre los millenials y menos del 30 por ciento de la generación z comienzan sus compras o sus procesos de compra sus primeras búsquedas cuando quieren comprar algo en lo que son los buscadores interesante bueno en eeuu walmart.com es un sitio bastante relevante tiene unos datos un poquito inferiores a lo que son los buscadores pero empezamos a ver otros tipos de canales no tenemos por ejemplo youtube que si bien para los boomers y para los generación x representan menos del 10 por ciento es decir hay menos del 10 por ciento de gente estas generaciones que comienzan una búsqueda en youtube ya para los millenials y generación z estamos hablando que está cerca del 25 por ciento ya empiezas en un canal interesante muy curioso también como facebook que esto es el gran olvidado no por porque parece que es el sitio de los viejos y no tienen nada tanto que es decir evidentemente es un sitio donde pues a lo mejor no hay tanta 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 gente joven pero ya estamos viendo que aproximadamente el 15 por ciento de la generación z y prácticamente un 20 por ciento de los millenials comienzan también una compra en facebook es un sitio todavía relevante pero lo más interesante lo que ha supuesto un cambio drástico es la aparición de tiktok como el sitio donde se comienzan las compras no prácticamente para los boomers es un 0 por ciento es decir prácticamente los boomers no lo no tienen a tiktok como un sitio para comenzar una compra para la generación x estamos hablando en menos del 10 por ciento para los millenials es un poquito más del 10 por ciento pero para la generación z estamos hablando que prácticamente el 40 por ciento de la generación z comienza sus procesos de compra en tiktok no se deja influenciar por lo que pasa en tiktok para esos procesos de compra o es el sitio donde van a buscar una primera información para ser qué producto comprar instagram se queda ya un poquito lejos pero también estamos viendo que en generación z sigue un comportamiento parecido es decir instagram lo mismo para las generaciones más mayores no es un sitio tan relevante para comprar y eso que ya desde hace tiempo han integrado funcionalidades de compra pero ya estamos hablando que más del 20 por ciento de los generación z van a instagram a comprar pinter es sigue bueno es que ha aparecido pero con menos volumen prácticamente el 15 por ciento de la generación z va ahí y redir prácticamente el 10 por ciento conclusión bueno pues lo que decíamos al principio no ni google ya es el rey ni amazon es el rey empezamos a tener a menos en lo más joven esa generación z que tiktok tiene unos números muy relevantes para la generación z tiktok es el segundo sitio donde comenzaron la compra después de amazon ellos digamos por por volumen primero pues un 40 por ciento en amazon prácticamente un 40 en tiktok un poquito más del 30 en walmart y un poquito menos del 30 en buscadores y un 20 y pico por ciento en youtube empezamos a ver que para ellos para generación z las redes sociales y estos nuevos canales son muy 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 pero que muy relevantes y pero vamos a contrastar también esto con con otra información que vimos en su momento en ni marketer yo creo que también es muy importante porque las anteriores estadísticas de consumer trend report de de jungle scout nos estaba hablando de cuáles son los canales que prefieren los usuarios por generación para hacer para comenzar su proceso de compra online pero teniendo en cuenta sólo las compras y converse entonces se centran canales digitales no hace mucho veíamos también en 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 marketer una estadística muy interesante es que también buscaban para cada generación o para generación z milenials y el total de los compradores cuáles son los sitios los canales que que utilizaban para para comprar en este caso pues sobre todo muy relacionado en fashion en lo que es ropa calzado y accesorios y es muy curioso como si bien los milenials sí que por ejemplo para para ropa o para calzado preferían comenzar lo que era en la web de la marca o la aplicación de de la marca en el caso de generación z una generación más joven todavía volvían a preferir como opción número uno ir a comprar a una tienda física o sea la generación z dice que que vuelve la tienda física para hacer ese discovery de producto siendo pues su primera opción no también van al website de la marca y también utilizan las redes sociales pero lo más relevante para ellos empieza a ser lo que es la tienda física y estos datos los vemos un poco parecidos también en en este consumer trend report de jungle scout porque cuando nos vamos a una zona que tienen el informe no la que hablan de cuáles son los canales preferidos por los por los consumidores para comprar cada tipo de producto y aquí ya se fijan en todos los canales no solo online sino también incluyen lo que llaman in store no ya piensa un cualquier tienda in store o un walmart in store que hacen una no un desglose los principales retailers también prácticamente en casi todas las categorías de productos nos encontramos que la primera opción es algún tipo de 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 retailer offline no por ejemplo accesorios de limpieza pues walmart en tienda física es lo primero no cuando estábamos hablando de de productos de cocina pues walmart también es el primer lugar cuando hablamos de ropa el primer lugar donde va la gente donde 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 se compra es cualquier retailer in store y hay pocas categorías como puede ser electrónicos donde donde amazon.com sí que tiene la delantera con el 19 por ciento lo que son suministros de oficina que amazon también ahí compite con con walmart en físico pero tiene la de la delantera con un 17 por ciento de de compradores también libros por ejemplo es otra categoría donde amazon tiene totalmente delantera pero bueno que tengamos el contexto de que todavía en muchas categorías de producto el offline es el sitio donde no sólo comienza la compra sino que también muchas veces termina esto no sólo ya es ya estamos viendo los datos no sólo es porque porque los consumidores mayores son los que gastan más y prefieran ir a la tienda sino que incluso las nuevas generaciones están prefiriendo ir a tienda física otra parte interesante no de este estudio de jenga de scout es que hace un poco un análisis de para cada generación si estarían dispuestos o no a comprar directamente en una red social y es muy curioso ver cómo varía por generación y por red social al final los lo que serían los boomers la generación más mayor la red social donde estarían más dispuestos a comprar sería en youtube un 16 por ciento dicen que estarían dispuestos a comprar en youtube es un dato bajito comparado pues con la generación zeta que estaría dispuesta a comprar en youtube un 68 por ciento aunque la generación zeta sitio donde prefiere comprar el top top 1 para comprar sería instagram con un 69 por ciento básicamente por por cada red social tenemos aquí que en tiktok la generación zeta está dispuesta a comprar directamente en tiktok un 66 por ciento los milenials un 57 por ciento generación x un 30 por ciento y la genera y los boomers un 4 por ciento cuando estamos hablando de linkedin también la generación zeta está estaría dispuesta un 54 por ciento a comprar la generación los milenials un 51 generación x un 26 y los boomers un 6 por ciento en prácticamente en todas las redes sociales se repite este este patrón quitando en facebook donde son los milenials los que un un 70 por ciento prefieren comprar y la generación zeta se queda un 63 y la generación x un 51 vemos que sí que facebook parece que tiene más confianza de unas generaciones un poquito más mayores pero el esquema general es que las generaciones más jóvenes sí que están dispuestas en su mayoría a comprar prácticamente en cualquier red social comprar directamente en esa red social mientras que las generaciones más mayores menos sí que es verdad que la generación zeta preferiría un instagram un youtube o un tiktok en ese orden los milenials prefieren un facebook un youtube o un instagram la generación x estaría prefiriendo un facebook un youtube y los boomers estarían prefiriendo un facebook o un youtube y no y de hecho he comenzado esta sección diciendo dato mal los boomers el sitio donde donde preferirían comprarse en facebook en un 23 por ciento y después en youtube conclusiones generales también youtube es un sitio aunque no sea el top para todas las categorías es el sitio donde la mayoría no se converge que la mayoría de los compradores sí que están dispuestas a comprar en youtube y curiosamente facebook también en el resto de redes y que encontramos una mayor diferencia en las preferencias de comprar o no por parte de los distintas generaciones no las más los tiktok instagram sí que están más dispuestas a la gente más joven pero eso facebook y youtube seguramente son pues como los sitios que se han congregado como el espacio multigeneracional por decirlo así son los sitios donde está más acostumbrado todo el mundo no a estar y seguramente a con ese potencial de comprar como hemos visto al final el consumidor es más omnicanal que nunca están todos los canales distintas generaciones tienen distintas preferencias pero vuelve a haber una un resucitar no de toda la parte de comercio in store de toda la parte lo es el retail físico y en cuanto al digital hay una mezcla cada vez más fuerte de canales sin ahora hay grandes ganadores pero cada vez se diluyen más no entonces el entender estas estrategias omnicanales ser capaz de tener en cuenta que nuestro consumidor omnicanal y por lo tanto nuestra estrategia nuestro approach tiene que serlo también es muy importante pues si te resulta interesante dejamos en comentarios linkado un report bastante potente que hemos hecho con la gente shopify sobre comercio unificado el efecto multiplicador de los e-commerce ganadores donde abordamos estrategias omnicanales de distintos e-commerce para que tengas un poquito no de inspiración y entiendas qué es lo que está haciendo el mercado pero pero para aprovechar realmente este comportamiento el consumidor omnicanal espero que te haya gustado y hasta la próxima